Hola, soy Manuel Guezabal... ...y trabajo de jefe de cocina aquí en el Colegio del Regato... ...entramos aquí a las 8 de la mañana... ...y es un momento de tensión, es el momento que hay que arrancar la cocina... ...todos los días hacemos la comida que se va a comer ese día en ese mismo día... ...y entonces entramos aquí a la cocina y cocinamos... ...tenemos divididos entre la gente que tenemos... ...primeros platos, segundos, las opcionalidades... ...y empezamos a cocinar y alrededor de las 11, 12 pues empezamos a tener la comida... ...y la tenemos que subir a los diferentes comedores del colegio... ...para que empiecen los turnos de comida y vayan comiendo... ...tanto los chavales como los trabajadores. Nos damos unas 1.600, 1.650 comidas... ...entre los alumnos de todas las etapas y el personal que trabaja en el centro. Tenemos... ...tanto nos apoyamos con la gente de Ausolau... ...una dietista que trabaja aquí en el colegio... ...y preparamos los menús que los vamos preparando por trimestres... ...y vamos pues teniendo en cuenta un poco que haya diferentes alimentos... ...que no se repitan mucho, que sean equilibrados los menús... ...que tengan un número de calorías para el día... ...para que un día no sea muy alto de calorías y otro más bajo... ...pues se van mirando y se hacen los menús, que se hacen los trípticos... ...que se pueden ver en la web... ...y luego cada día pues hacemos los pedidos en función a ese menú que vamos a tener... ...nos recibimos aquí la materia prima y la cocinamos y la servimos en el día... ...gran parte del producto es de proximidad y los proveedores son reconocidos. Bueno, las diferentes actividades que se hacen en la cocina comedor... ...siempre que tenemos algo con algún grupo más pequeño... ...puede ser una cata, puede ser una charla o alguna actividad que se prepare... ...con algo de probar, de frutas o alguien que venga de fuera a enseñarnos algo... ...siempre aprovechamos y les hacemos una visita a la cocina. Bueno, estamos en la antecámara de las tres cámaras que tenemos... ...esto es un congelador que está a menos 18 grados... ...esto es una cámara de frutas y verduras... ...y luego este es un cuarto de elaboración en el que podemos trabajar en frío... ...porque la cámara está refrigerada. Aquí tenemos dos hornos que son hornos mixtos, pueden trabajar a convección... ...pueden trabajar a vapor y pueden trabajar a mixto que es calor y vapor a la vez... ...son unos hornos nuevos, programables, autolimpiables... ...es un horno muy bueno. Muy bueno. Esta es una sartén basculante, puede servir para freír o para cocer... ...y se llama basculante porque con un motor... ...bascula para poder llenarla y vaciarla. Aquí por ejemplo freímos la patata y de las tortillas... ...y también freímos los huevos cuando hacemos huevos... ...y por ejemplo cuando hacemos guisau también lo cocinamos aquí. Esto es una marmita fija que disponemos de tres, cada una tiene 130 litros... ...y la característica que tiene esta es que tiene una camisa para hacer baño maría... ...y que el fuego no impacte directamente en el fondo del puchero... ...y reparta el calor tanto por las paredes como por el fondo... ...y entonces esto se utiliza para hacer los primeros platos, legumbres... ...y para que generalmente la legumbre pueda agarrarse abajo y no se caliente arriba... ...y así el calor está repartida. Aquí también hacemos el puré... ...que después lo tenemos cocinado, esto es una super... ...una jirafa que le llamamos, que es una batidora... ...con la cual introducimos aquí... ...y batimos el puré... ...y después cuando está hecho, tiene un grifo en la parte de abajo... ...por el cual sacamos el alimento. Bueno, estos son los fuegos en los cuales ponemos las sartenes y pucheros... ...como en una cocina más tradicional... ...y aquí es donde elaboramos las dietas... ...que las separamos del cocinado de la comida basal... ...para que esté totalmente separado la elaboración de dietas de la elaboración del basal. Y la característica principal de estos fuegos es que en la parte inferior... ...lleva un dedo de agua para que lo que gotee abajo no se pegue en el fondo. Bueno, estos son cuatro freidoras en las cuales elaboramos diferentes platos... ...una vez al trimestre hacemos patatas fritas para todo el colegio... ...es un plato muy aceptado... ...y los aceites que utilizamos son siempre o oliva o girasol... ...no utilizamos altos oleicos ni otros tipos de aceites refinados. Para comprobar que el aceite está en condiciones y que las veces de uso han sido las suficientes... ...y hay que renovarlo... ...tenemos un medidor de compuestos polares... ...que introducimos el medidor en el aceite... ...y nos dice si tiene una fritura más o debemos de cambiarlo. Bueno, esta es la zona de lavado donde limpiamos todos los aparatos que utilizamos en la cocina... ...primero sumergimos en esta bañera para ablandar lo que pueda estar más pegado... ...luego fregamos aquí a mano y luego le damos una limpieza en el lavavajillas... ...para que quede perfectamente higienizado. Y aquí tenemos el montacargas que es el que comunica la cocina con las dos plantas superiores... ...donde están los comedores y por la que mandamos toda la comida al comedor. ¡Gracias!